Sigue siendo gratuito. Es la información que yo tengo del director de carreteras de cuotas, que a pesar de que ya se está usando la tarjeta, sigue siendo gratuito. Así es que el incremento de unidades tiene que ver con la concesión de la operación. ¿De acuerdo? Porque son aparentemente de la concesionaria de operación.